Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Te queremos invitar, a que vengas a bailar, que se venga a negozar Todos con manabelillos, si todos quieren bailar Es el Ábal noabelillos si que somos sus amigos Si todos quieren bailar Si todos quieren gozarlo, si todos quieren bailarlo, si todos quieren gozarlo Es el lavando pelillo, sí que somos tus amigos Es el lavando pelillo, sí que somos tus amigos Bienvenidos, que hay que mover siempre con allí, ¡ánimo! Ya nos recordamos los sesos, nos quedamos con los bolillos, tres, cuatro rosas Vamos a estar con ustedes, si se las llaman en la cama con nosotros El marido Vamos, los bolillos, con la vuelta, sí, lo hice Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades Porque el hombre cuando el hombre sabe bien, te quiero con las fuerzas que no tengo Y no hay nada de este mundo, yo te pierdo Pero no voy a arriesgar, no ocurre nada El amor sincero, por el pasajero El amor que vale, por el tela de aquel Por andarte loco, yo casi te pierdo Pero me arrepiento, voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una fuegada, tristeza que te he causado ulle error, creo que te he causado Gracias.